Señora presidenta, señorías, la señora Tundidor, la proponente del Partido Socialista, es diputada por Málaga como lo soy yo mismo y estoy seguro que lamentará, como lo lamento yo, el que se haya producido un nuevo asesinato machista en el día de hoy en nuestra provincia en La Viñuela. Hablar de derechos de los consumidores en un país como el nuestro, que ha vivido situaciones de sufrimiento social importantes durante los últimos años como consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas, es un tema muy importante. Pero es tan importante visibilizar que en este país, a día de hoy, se siguen asesinando a mujeres simplemente por el hecho de serlo. Así que quisiera aprovechar la tribuna para trasladar mis condolencias y las de mi grupo parlamentario a las víctimas, a la familia y a los seres queridos de la víctima y para recordar que los pactos de Estado, si no han acompañado de partidas presupuestarias suficientes, son simplemente acuerdos que permiten tranquilizar conciencias, pero no acuerdos que permiten solucionar los problemas. Aprovecho también para saludar a las asociaciones de consumidores presentes, en concreto a DICAE, que es una de las que más labor ha hecho en los últimos años sobre este tema y que nos viene apoyando a lo largo de nuestra tarea parlamentaria desde que llegamos al Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta para su toma en consideración una proposición de ley para impulsar la transparencia y la contratación de predispuestas. Como imaginan, el primer elemento es enaltecer el valor de la transparencia en un contexto como el español, que ha estado marcado precisamente por la falta de transparencia y la existencia de abusos de poder y la asimetría a estos extremos abusivos. De entrada, solo podemos darle la bienvenida a la iniciativa. Nos parece que contiene elementos positivos que hay que resaltar. Se clarifica la estructura normativa en relación a estas materias. Hay mejora en la cuestión del régimen de ineficacia contractual de las cláusulas abusivas, introduciendo la anulidad de los efectos de pleno derecho, también en la necesidad del efecto restitutorio y equiparación entre la contratación presencial y a distancia. Hay mejoras en el control de transparencia, especialmente en la cuestión de la comprensibilidad material de los compromisos que se asumen. Es decir, no basta con comprensión gramatical y formal, sino que es necesario que se tengan en cuenta cuál es el alcance jurídico y económico de lo que se está firmando. No vale con que se sepa leer lo que se firma, sino que hay que entender lo que se está firmando. Hay elementos positivos en términos de control de transparencia que deben extenderse a todas las cláusulas del contrato y no a su contenido esencial y que, al igual que en lo anterior, se extienden a la contratación presencial y a distancia. Hay control de contenidos, de manera que deben ser aplicables de oficio por jueces y tribunales, pero nos parece que la iniciativa, a pesar de darle la bienvenida, está incompleta, es poco ambiciosa y deja fuera cuestiones que necesariamente deberían estar contempladas. Primero, cuestiones de fondo, que es que se trate de convertir la transparencia en un elemento funcional a la patrimonialización de la marca España, como se hace en la exposición de motivos. Señores del Partido Socialista, la transparencia es un valor en sí mismo, una exigencia ciudadana y no solo de los consumidores y una piedra angular de nuestras sociedades en el siglo XXI. Es más, tiene poco sentido que traten de utilizarlo para valorizar la marca España cuando la mayor parte de las cláusulas abusivas han sido aplicadas por empresas españolas a ciudadanos y ciudadanas españolas. Por lo tanto, nos sentimos incómodos con esa injustificación. No es grave, pero no nos gusta. El segundo lugar llega tarde porque es la transposición parcial de una directiva que se aprobó en 1993. Veinticinco años para transponer una directiva. Veinticinco años durante los muchos de los cuales han sido gobiernos del Partido Socialista los que han estado en poder y podían haber legislado para que estas cláusulas no hubieran estado incluidas en los contratos. Nos habríamos ahorrado las preferentes, las cláusulas suelo, las obligaciones subordinadas, los abusos de poder de las empresas energéticas, de telecomunicaciones, eléctricas, financieras. Todo eso nos lo habríamos ahorrado si hubieran transpuesto cuando estaban en el Gobierno esta directiva. Igual es que yo soy un mal pensado y tenía algo que ver para que no se transpusieran el que muchos de los ministros de su Gobierno acabaran por la vía de los fenómenos de las puertas giratorias, ocupando los consejos de administración de las empresas que tenían que haber regulado, evitando este tipo de cláusulas abusivas. ¿Qué nos parece que falta? Pues que la regulación de la cláusula abusiva a ustedes la hacen más liviana que la de la propia directiva y de la regulación española actual. Si tratan de regular, al menos mantenga los niveles de exigencia que se venían demandando desde Europa. En segundo lugar, que el derecho de consumo, igual que el derecho al trabajo, es un derecho tuitivo. Un marco normativo tuitivo significa que trata de proteger a la parte más débil. El derecho de poner el trabajo se articula para proteger al trabajador en la relación con los empresarios. El derecho al consumidor se articula para tratar de proteger a los consumidores frente a las empresas. Todo eso parece que se les ha olvidado, olvidando cualquier mención a un principio básico del derecho del consumo, que es indubrio pro consumatore. Es decir, que en caso de duda el ordenamiento jurídico siempre tiene que interpretarse de la forma más favorable al consumidor. Aparece la directiva en el artículo 5 y no aparece en su proposición de ley. Por si se les ha olvidado, lo enmendaremos en el trámite de enmienda. Se les olvida también otra cosa fundamental, los contratos de adhesión. ¿Cómo se puede regular sobre transparencia sin mentar los contratos de adhesión? Es una cosa básica, porque son básicamente el terreno abonado para que se produzcan los abusos de posición de poder por parte de las empresas. Donde las empresas pueden modificar alegremente el equilibrio de cargas y obligaciones a su favor. Por decirlo de una forma comprensible, los derechos de adhesión son lo que en mi casa se llama un plato de lentejas. O los tomas o los dejas. Y precisamente por eso hay que les gislar para evitar que se utilicen. Y por último, y termino, Presidenta, la definición de consumidor. Es decir, el que solo se centren en el consumidor y no tengan en cuenta que las relaciones de las grandes empresas, del grande oligopolio de este país con los pequeños y medianos empresarios, con los autónomos, con los profesionales, no se tengan en cuenta a la hora de la protección de los mismos. Así que la proposición de ley o la propuesta llega tarde, es incompleta, menos mal que llega. Y, aunque hayan tardado 25 años, votaremos a favor de su tramitación. Muchas gracias. 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 Gracias.